Conoceremos los alcances de la Ley de Fármacos II que ha sido tramitada durante este año en el Senado. También revisaremos los detalles del proyecto que crea la nueva educación pública, conocido como la Desmunicipalización de la Educación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Senado al Día, donde estamos repasando los diversos especiales que hemos desarrollado para ustedes durante este año. Comenzamos el repaso durante esta jornada con uno que analiza el proyecto conocido como Ley de Fármacos II. Este proyecto tiene algunos aspectos, obviamente, que busca regular con el mercado de las farmacias, pero específicamente el que está más en el debate tiene que ver con la colaboración de las farmacias con laboratorios, o viceversa, en lo que es conocido como la integración vertical. Este es uno de los principales temas que aborda este proyecto, los cuales repasamos a continuación en el siguiente especial. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a TV Senado. Soy Betsabe Fuentes y los quiero invitar a una nueva edición de nuestro programa Senado al Día. En esta ocasión vamos a hablar en profundidad y desarrollar un importante proyecto de ley que está en pleno debate en el Congreso Nacional y que tiene que ver con las modificaciones a la Ley de Fármacos I. Esta ley, entonces, viene a regular la ley ya vigente y modificar ciertas normas denominadas Ley Medicamentos II. Han pasado cuatro meses del debate de esta iniciativa legal en la Comisión de Salud del Senado, donde los integrantes de esta instancia legislativa han debatido cómo mejorar esta normativa vigente que regula los medicamentos bioequivalentes en nuestro país. El objetivo de esta normativa, que recordemos está en primer trámite legislativo, es regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar lo que conocemos como la integración vertical de laboratorios y farmacias. El Instituto de Salud Pública deberá llevar un registro de todos los productos farmacéuticos y evaluados favorablemente en cuanto a su eficacia, seguridad, calidad y deben demostrar, garantizar durante el periodo previsto para su uso. Ningún producto, dice esta ley, farmacéutico, podrá ser distribuido en el país sin que haya sido registrado. El texto corresponde a una moción de los senadores Guido Girardi, Carolina Goiz, Manuel José Osandón y Andrés Saldívar. Es así que desde abril de este año la instancia legislativa está estudiando una serie de normas y modificaciones a la ley ya vigente por parte del Ejecutivo, que ha presentado una serie de indicaciones para poder mejorar esta iniciativa. Las vamos a conocer a continuación en Senado al Día. Estamos repasando todos los detalles de las modificaciones de la ley medicamentos O-12 que está en pleno debate en la Comisión de Salud del Senado. Importantes cambios se quieren hacer, entre ellos mejorar la norma ya existente. La ley fármacos 2 viene a complementar ya la existente y sobre todo pretende mejorar y fomentar la disponibilidad y penetración de los medicamentos genéricos bioequivalentes que se encuentran en nuestro país, es decir, mejorar la atención por parte de las farmacias y también los precios de los medicamentos. Con esta iniciativa legal que está en plena discusión en el Congreso Nacional, va a permitir que personas puedan acceder a medicamentos mucho más barato. Se permite a más personas acceder a estos medicamentos y sobre todo a precios menores y que son más efectivos incluso que los medicamentos de marca. Como ya hemos repasado en la actualidad, si usted va a una farmacia puede encontrar medicamentos mucho más baratos, bioequivalentes según la nueva legislación de medicamentos. Con las modificaciones que se están haciendo en el Congreso Nacional, específicamente la Comisión de Salud, los integrantes han cambiado una serie de normativas que se pretende que al mediano plazo todos los medicamentos estén certificados con la promulgación de la ley. Las modificaciones también a esta normativa van a permitir una serie de conceptos, entre ellos lo que se conoce como la intercambiabilidad de los remedios llamados maduros en las farmacias que no están a la venta y que están a la par con los bioequivalentes. Si tienen la misma efectividad que cualquier otro remedio, no tiene contraindicaciones y tampoco son bastante caros como los bioequivalentes. Están en el mercado y son bien eficaces como los otros remedios. Esto es Senado al Día y estamos repasando los avances en el debate sobre la Ley de Medicamentos 2, una iniciativa que está en la Comisión de Salud del Senado. Ya ha recibido esta instancia legislativa a una serie de actores del área de salud, entre ellos el Colegio Médico y también la Asociación de Farmacias Independientes, al Colegio de Químicos Farmacéuticos, que han entregado su visión sobre cómo debiese mejorar esta normativa respecto a los medicamentos. También el debate por parte de los legisladores ha sido arduo en la Comisión de Salud. Se han visto ciertos temas que pretenden mejorar la legislación actual. Entre ellos, por ejemplo, destacamos lo que tiene que ver con el tráfico de influencias de las grandes empresas de farmacias. La fabricación, preparación, combinación y convención, transformación de lo que son los medicamentos, la comercialización de los productos sanitarios, elaborar también productos bajo control sanitario ha sido también un tema de conversación. Otro tema que generó harto debate tiene que ver con las recetas médicas. Se debateó sobre la denominación común internacional que debiesen tener estas recetas médicas, siendo voluntarios citar el nombre de fantasía por parte del médico que realice esta receta médica. Hoy el criterio es el inverso en temas de recetas por parte de los médicos que entregan así a sus consultores sobre alguna enfermedad. Temas que se debatieron en la Comisión de Salud y que pasamos a revisar por parte de los legisladores. Quizás lo más importante de lo que aprobamos hoy día en la Comisión es una regulación que además después va a requerir un reglamento mucho más específico en todo lo que tiene que ver con el uso de placenta, de células madre, que son nuevas técnicas que cada vez se están utilizando más en materia terapéutica, en forma medicinal y que hoy día están más bien en un área gris. Entonces avanzamos dando el marco jurídico de respaldo acá para poder reglamentar en detalle. Incluso que cuando se haga promoción de estas técnicas, cosa que vemos habitualmente hoy día, eso tenga que pasar por una revisión del Instituto de Salud Pública, que no se puedan generar incentivos económicos para la donación de placenta, de células madre, tal cual como se hace con la donación de órganos. Nos parece que es una materia innovadora, pero que tiene que ver también con los avances que hay hoy día en la ciencia, en las técnicas terapéuticas y en el desarrollo de la medicina. El tema de los medicamentos, del costo de los medicamentos en Chile, es un tema importante para la gente. Y yo creo que tenemos que ir orientados a que en esta área, que es tan delicada y que es tan sentida, no se produzcan abusos. Sin embargo, yo creo que uno no puede pasar de un lado al otro y uno tiene que resguardar también a las pequeñas farmacias, a que el Estado no se transforme en un ser todopoderoso que puede empezar a regular lo que hace o deja de hacer las personas que han tenido algún emprendimiento en esta área. Yo creo que, si bien es cierto, en términos generales, este proyecto tiene un buen lineamiento, hay algunas cosas que yo creo que son demasiado, que se pasan de la raya en el sentido en que le entregan al Estado demasiadas herramientas sin que los particulares tengan derecho a bataleo. Escuchamos allí a integrantes de la Comisión de Salud del Senado quienes planteaban sus visiones respecto a este proyecto de ley que está en pleno debate. Uno de los senadores y también creadores de esta moción respecto a la ley de medicamentos es el senador Guido Girardi, quien acudió a La Moneda para pedir suma urgencia a esta iniciativa legal y que pueda ser en el futuro ley de la República. Pasemos a escuchar al senador y sus visiones respecto a cómo debiese agilizarse este debate. Lo que le hemos pedido al Ejecutivo es justamente ponerle urgencia suma a esto, porque esta ley ya no puede seguir esperando, es de primera necesidad, los medicamentos son de primera necesidad y los dispositivos de uso médico son de primera necesidad, el fortalecer la Senabás es una urgencia, ya llevamos un buen tiempo discutiendo, pero cada vez llegan otros proyectos que hay que ver y por lo tanto le hemos pedido que le pongan urgencia suma para que podamos tener este año una ley que esté promulgada y que defienda los derechos de los pacientes en todo este tipo de ámbito que tienen que ver con salud. ¿Y qué dice la respuesta del gobierno? El gobierno está totalmente de acuerdo en ponerle, acelerar la tramitación y ponerle suma urgencia a este proyecto. Hasta allí hemos escuchado diferentes reacciones de nuestros legisladores respecto al debate sobre la ley de fármacos 2, o más conocida como la ley de medicamentos 2, que está en pleno debate en la Comisión de Salud del Senado. Hay ciertos temas que están pendientes por parte de los legisladores en el debate, entre ellos el fraccionamiento de los medicamentos. Allí se quiere establecer quiénes pueden hacer este fraccionamiento, si los laboratorios o las farmacias. Otro tema también que es importante en el debate tiene que ver con la integración vertical, es decir, la relación entre los laboratorios y las farmacias, el tráfico de influencias, todo aquello que tiene que ver con la relación entre ambas entidades. También otro punto importante tiene que ver con la información de los precios de los fármacos relevante a la hora de comprar un medicamento. Otro tema es que están siendo debatidos en la Comisión de Salud. El proyecto continúa con su tramitación en la Comisión de Salud del Senado. Repasamos a continuación otro de los proyectos que han sido arduamente debatidos y que justo antes del receso legislativo fue aprobado en general por la Sala del Senado. Nos referimos al proyecto sobre nueva educación pública, también conocido como la desmunicipalización de la educación. Este que nos permite que los colegios que hoy pertenecen a las municipalidades y que son administrados por estos municipios pasen a los servicios locales de municipalización. Ese ha sido uno de los temas de arduo debate. Conocemos más de este proyecto, sus alcances y su origen también en el siguiente especial que revisamos a continuación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Senado al Día donde estaremos repasando uno de los proyectos más importantes de la reforma educacional que ha sido tramitada en el Congreso en los últimos años. Hablamos desde un proyecto conocido popularmente como la desmunicipalización de la educación, pero cuyo título original es la nueva educación pública. Obviamente, para conocer los antecedentes de la tramitación de este proyecto hay que remontarse en el tiempo hasta fines de los años 70 y comienzos de los años 80, cuando el gobierno militar impulsó diversos cambios en materia educacional. Entre ellos podemos contar la priorización de los contenidos en cuanto a la enseñanza básica. También poner como eje central de la educación la enseñanza básica en desmedio de la enseñanza media y la educación superior a la cual podían acceder quienes tenían los medios para ello. También se comenzó con los primeros colegios particulares subvencionados y también con las universidades privadas. Pero este último punto queda al margen de este proyecto por tratarse de entidades de educación superior. Todo este proceso se cristalizó en el año 1986 cuando fueron las municipalidades quienes tomaron el control de los establecimientos públicos. Podemos contar entre ellos a los jardines infantiles, vale decir, la educación preescolar, los liceos y colegios, tanto de enseñanza básica como también de enseñanza media, que pertenecían a la administración del Estado y que por aquel entonces pasaron al control de las municipalidades, las cuales los administran obviamente con sus corporaciones municipales y sus departamentos de educación respectivos. Este proceso, como bien lo decíamos, culmina en el año 1986 y ya ahí obviamente el Estado le asigna los recursos a las municipalidades para que ellas los administren en cuanto a la educación. Es una de las peticiones que se han realizado con los movimientos estudiantiles y esto tiene que ver con la desmunicipalización de la educación. Diversos actores involucrados en la educación, podemos entender profesores, alumnos y otros, han hecho hincapié a lo largo de estos años en que se debe volver a una educación estatal y no municipalizada. Esto también ha sido considerado por el Ejecutivo para la creación de este proyecto de ley. Podemos considerar como uno de los aspectos fundamentales para dejar atrás lo que es la municipalización de la educación que esté administrada por los municipios, lo que vamos a ver a continuación en la siguiente gráfica. Y es que en este documento podemos observar la escala de matrícula de la educación pública municipalizada y también su porcentaje. Podemos ver que en el año 2004 la matrícula alcanzaba al 51% de los estudiantes, cerca de 1.900.000 estudiantes estaban en la educación pública municipalizada. Un proceso que a lo largo de 12 años se ha ido reduciendo más de un punto porcentual, bien digo, por año, llegando hasta el año 2016 a un 36% y llegando a 1.400.000 estudiantes, que sean los que hoy día pertenecen a la educación municipalizada. Tenemos que contar, además, dos momentos claves en este proceso. Está el año 2006, que es cuando se registra la llamada Revolución Pingüina, y después el año 2011, cuando es el segundo movimiento estudiantil encabezado por diversos dirigentes estudiantiles. Como lo podemos apreciar, la gráfica ha demostrado que la educación municipal ha tenido una baja sostenida en cuanto a la matrícula y eso, obviamente, tiene diversas repercusiones. Podemos agregar, además, que esto se suma a que el actual esquema de administración municipalizada no tiene su foco en otras áreas y no, por ejemplo, en el aprendizaje. No genera una mejora continua y calidad creciente en el tiempo. Tampoco visualiza equidad en las condiciones y oportunidades de aprendizaje en todo Chile y, además, tampoco facilita el buen uso de los recursos disponibles en materia educacional. Toda esta información fue recolectada por el Ejecutivo para presentar el proyecto de ley de nueva educación pública, el cual vamos a revisar algunos conceptos en la siguiente gráfica que veremos a continuación. Como lo podemos apreciar en la imagen, ya está la distribución que ofrece este proyecto de nueva educación pública, comenzando con el Ministerio de Educación, pasando a la Dirección de Educación Pública. Y es aquí donde se genera la modificación sustantiva en cuanto a la administración de los establecimientos educacionales en este servicio local de educación, el cual va a pasar a ser el administrador de los establecimientos educacionales que pertenecen al Estado y que hoy están administrados por las municipalidades. Va a contar con un consejo local de, obviamente, administración y, obviamente, tendrá a su haber las escuelas, los liceos y los jardines, es decir, la educación preescolar, escolar y también la enseñanza media, también, obviamente, haciendo un hincapié en la enseñanza escolar básica. Estos aspectos son considerados en este proyecto de ley que busca poner fin a cómo conocemos hoy el sistema de educación pública administrado por las municipalidades. Como bien decíamos, la administración de los establecimientos quedará delegada en los servicios locales de educación que dependerán de la Dirección de Educación Pública, que ha sido parte de lo que propone esta estructura. Conoceremos más de lo que va a ser el funcionamiento de esta estructura que se propone en este proyecto de ley y con esta distribución en la siguiente gráfica que vemos a continuación. Lo vemos en pantalla que tiene que ver con la distribución de las tareas en cuanto a estos servicios locales de educación. Lo vemos al Mineduc, también lo vemos en lo que tiene relación con las escuelas o los establecimientos, como también son denominados en el proyecto, están los docentes y los directivos. Pero está el nivel intermedio, que es donde entran los servicios locales de educación, que como vemos en esta presentación que nos otorgó el Ministerio de Educación, provee el soporte y apoyo técnico a las escuelas para verificar su avance. También vincula a las escuelas con el nivel nacional y facilita la comunicación entre ambos. Promueve el trabajo colaborativo entre las escuelas de los servicios locales de educación, impulsa y facilita el cambio y la mejora. Tenemos que considerar que los servicios locales de administración tendrán entre cuatro y cinco comunas a su haber. No más, eso sí, geográficamente hay lugares donde esto se va a ver ampliado, como por ejemplo la Isla Grande de Chiloé, donde los servicios locales de educación que ahí estén o el servicio local de educación que se encuentre en esa localidad tendrá a su haber diversas escuelas y municipios a los cuales administrar. Se establece, por ejemplo, en la región del Bio Bio cerca de 11 servicios locales de educación, los cuales obviamente estarán cubiertos por diversas ciudades que tendrán importancia por su distribución geográfica y también poblacional. Por eso, cerca de cuatro a cinco municipios son los que estarán bajo la supervisión de los servicios locales de educación. Son algunos de los aspectos que contiene este proyecto de ley que busca obviamente la administración de los recursos y también la potenciación de la educación municipal que ahora debería ser administrada por estos servicios locales de educación. Este proyecto ya fue presentado por la Comisión de Educación y conoció también todos sus aspectos gracias a la presentación que hizo la ministra del ramo, Adriana del Piano. También, ya en las primeras rondas de audiencia se han contabilizado a diversos actores, ex ministros de educación y algunas fundaciones como por ejemplo Beneleduca que ya han participado del debate. Vamos a escuchar a continuación al presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Senado, Ignacio Bóquer, que nos va a explicar algunos de los aspectos más importantes de este proyecto de ley. Uno de los puntos centrales es lo que antes llamábamos desmunicipalización, pero que ahora llamamos nueva educación pública, un nuevo sistema nacional de educación. Que es un aspecto central de esta reforma educacional que básicamente apunta a fortalecer la educación pública que hoy día es municipal. El municipio dejaría de ser el sostenedor y sería ahora un servicio local que agruparía un conjunto de municipios para darle una administración al sistema desde el punto de vista de los recursos humanos, financieros, administrativos, que permita la sostenibilidad de la educación pública que ya no sería municipal, por supuesto en un proceso gradual de 6 años. Ya lo hemos comentado, han comenzado las rondas de audiencia con diversos expositores sobre este proyecto de ley, además de la contabilización de la presentación del proyecto por parte de las autoridades que representan al Ejecutivo, en este caso la Ministra de Educación Adriana del Piano. Pero hay algunos aspectos que marcan el debate como por ejemplo la administración de los servicios locales de educación. Algunos senadores proponen que esto va a terminar derivándose en un centralismo de la educación y que todo va a terminar siendo comandado desde Santiago donde se encuentra el Ministerio de Educación. Son algunos de los puntos que han obviamente generado más debate en la presentación de este proyecto y en las primeras rondas de audiencia y obviamente tienen esta opinión algunos senadores integrantes de la Comisión la cual vamos a repasar a continuación. Ellos son los senadores Ena von Bayer y Andrés Alamán quienes presentan sus opiniones respecto de este proyecto Yo veo en esto un proyecto que no se hace cargo del problema real que es súper evidente y que lo dicen todos los expertos que hay que darle más capacidad de decisión a los directores de los colegios en los colegios eso este proyecto no lo hace más bien aleja las posibilidades de los padres y apoderados de poder incidir en sus colegios lo aleja de los colegios lo aleja de los municipios lo lleva a estos servicios locales de educación que van a tener como 250 colegios cada uno y luego lo centraliza absolutamente en Santiago Hay una evidencia sólida de que la mayoría de los países del mundo gestiona la educación pública a través de los municipios más del 60% y aquí hay un intento por dar por fracasada la gestión municipal de los colegios en vez de pensar cómo podría superarse y por otra parte el senador Walker ha sido particularmente claro el que es el presidente de la comisión y que es un representante de la nueva mayoría que este es un proyecto lleno de defectos él se manifestó horrorizado respecto de alguna de las normas del mismo porque fundamentalmente tiene un esquema de centralización absolutamente incompatible con lo que debe ser un esquema de educación moderna bien lo veíamos y también durante esta etapa de audiencias de levantamiento de información por parte de la instancia de educación y cultura del senado se encuentran también otras opiniones respecto a estos servicios locales de educación y otros también que están considerados en el proyecto de ley vamos a escuchar también ahora al presidente de la comisión el senador Ignacio Walker con respecto a esta etapa en la que se encuentra este proyecto y las rondas de audiencia y también algunos de los aspectos que han sido considerados en estas discusiones en estos debates durante estas primeras jornadas de debate de este proyecto de la nueva educación pública estamos discutiendo la estructura fundamental de en qué consiste esta nueva educación pública muchos somos partidarios de traspasar desde el sostenedor municipal como ha sido durante 30 años a un ente intermedio un nivel intermedio que puede ser un servicio local de educación como dice el proyecto pero verdaderamente local de educación la aprehensión que tenemos mucho es que el esquema de este proyecto es muy centralista crea una dirección de educación pública paralela a la subsecretaría que al final es como una especie de macrocefalia político-administrativa que termina ahogando ¿no es cierto? al nivel local Ya lo hemos visto lo hemos escuchado en voces de diferentes integrantes de la comisión de educación parte de la información que ha sido levantada en esta etapa de audiencias también algunos de los puntos que ellos consideran que deben ser mejorados en su momento y también lo que va a ser parte de las participaciones que vendrán a futuro que vamos a ir repasando más adelante en esta edición de Senado al Día por ahora nos detenemos en dos personas que han participado del debate de forma importante hablamos de la ministra de educación Adriana Del Piano y también del director ejecutivo de la fundación Belén Educa Juan Guarachi ellos obviamente ya han entregado su información en el caso de la fundación Belén Educa por ejemplo una de las que ha participado del debate la cual ha sido recogida por el ejecutivo como por ejemplo la ministra de educación que es lo que se ha podido levantar para cuando sea el momento de presentar las indicaciones y tengan que hacerse algunas modificaciones al proyecto de ley cuáles son los aspectos que también habrían quedado fuera del texto inicial y que fueron presentados por quienes se expusieron ante la comisión todo eso y más lo conocemos en las declaraciones de la ministra Adriana Del Piano y también el señor Juan Guarachi Yo lo que más he valorado de la sesión del día de hoy es que de alguna manera no hay ningún cuestionamiento al hecho al fondo al fondo del proyecto sino más bien aspectos fundamentales como realmente lo que es apoyo a la escuela que es donde sucede el hecho educativo no se transforma en un control o control excesivo yo eso me parece muy bien y lo vamos a dibujar mejor y que estamos entendiendo dos redes una red de establecimiento en torno al servicio local pero una red también dentro del servicio local más pequeña con expertos para lo que es el apoyo pedagógico Podemos ir poniendo el termómetro podemos ir viendo realmente si se están haciendo las cosas que nosotros aspiramos pero por lo menos tenemos una base sobre eso y la base cuál es yo creo que la gradualidad que existe o el equilibrio que existe entre los centralizados y los descentralizados vamos a seguir teniendo la figura ministerial a través del director de educación pública pero vamos a tener también un director ejecutivo que va a estar preocupado de un grupo de colegios de una zona de un territorio Ahí lo teníamos entonces las declaraciones tanto de la ministra de educación como también del representante de la fundación Belén Educa este proyecto va a seguir siendo debatido en la comisión de educación y ya para el mes de septiembre cuando la comisión retome las sesiones dedicadas a este proyecto se harán presentes los alcaldes quienes entregarán sus puntos de vista sus opiniones y reparos respecto de esta iniciativa llamada la nueva educación pública y que busca obviamente finalizar con el actual sistema de administración de los establecimientos públicos que está en manos de las municipalidades Un proyecto que como bien lo decíamos fue aprobado en general por la sala del senado justo antes del receso legislativo por tanto se abre el plazo para presentar las respectivas indicaciones dos proyectos que hemos conocido y de los cuales usted puede interiorizarse en www.senado.cl también los invitamos a que visiten tv.senado.cl de esta forma llegamos al final de esta edición de Senado al Día los dejamos en compañía de la programación que hemos preparado para ustedes nos vemos y el nuevo 0 de esta forma está la 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 ну CC por Antarctica Films Argentina